Aplausos Su señoría no soy cobarde Y yo lo solo por eso soy una adolescencia Me diga entre esos brazos Atención con el jurado Que jurado me va Por mi madrecita que fabricó mentiras Intentando hacerte la acción No me hagas mucho nada Aquí hay huevos de que usted sí ha sido diciendo No me hagas mucho nada ¡Ey, iglesia! ¡Orden en la contra! Me gustaba los malignadores Me pasé con par de cargos Pero no sé, cogeando el balance Y la camisa y la marchita de labios O no decir, solamente hay nada más que hablar No me hagas mucho nada Yo no soy culpable Pero mira Dios No quiero verlo de su amor Y inocente Y en juicio incontente A punto de pelear a la mujer que yo más quiero Voy pa' y en la gente Señor no es inocente Un invierno ocente Yo he sentido pensar Pero nunca el pelear No logramos realmente Me hagas mucho nada Me hagas mucho nada Por qué no logramos realmente Un aplauso Para acá en su estudio Director Grisga Alemán ¡Papá! 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 ¡Papá!